Par no merece ningún respeto, la señora Emily no lo merece, la señora Jacoba tampoco. Esta señora es una delincuente que se pasó un día antes del 10-10-10 en todo el día firmando cheques y uno de los cheques se lo firmó para ella, de más de 300 mil florines. ¿Y por qué esa señora no está presa? Entonces me vienen a decir ustedes que no hay manipulación. ¿Que nosotros de pueblo soberano queremos correr con los inmigrantes? ¿Quiénes son los que quieren correr con los inmigrantes? ¿Quiénes son los que nos discriminan porque no hablamos del holandés? Partido Par. Ellos fueron los que introducieron el holandés en el examen de naturalización, así como lo escuchan señores inmigrantes. Que se andan pavoneando diciendo que la gente de pueblo soberano y el líder de pueblo soberano no quiere a los inmigrantes. Ahí te va el paquete. Emily fue la que puso el pie para que introdujeran en el examen de naturalización el holandés. Y de la forma más severa y automáticamente se redujo el éxito del ingreso como inmigrantes nacionalizados holandeses, se redujo el porcentaje hasta el 30%, porque antes era totalitario. Cuando solamente se hacían papiamentos, todos pasaban. Y Holanda, que sabe cómo manipular a sus serviles, que son la gente de Par y todos estos capitalistas salvajes, que se la pasan llorando, como aquel dueño del banco amigo, que se la pasan llorando, carita de yo no fui, pero es para meter el gato en el saco. Estos paquetes chilenos, señora Emily, no funcionan para los inmigrantes. Y yo le vuelvo y se lo repito. Bájese de la lomba, de la espalda de los inmigrantes, porque ya usted perdió. Usted perdió cuando apuntó a ese señor Juan Carlos Claus, como el número 17 en su lista, un vendepatria, que viene y dice, un colombiano que dice que él salió de Colombia huyendo de una dictadura. Hace 40 años, chicos, para tu información, y letrado, analfabeta, no había dictadura. Lo que pasa es que tú estás confundiendo dictadura con guerrilla. Dios sabe, Dios sabe que más ramusia le hiciste a los guerrilleros, que te escapaste de la guerrilla y te estás escondiendo, pero no te sonrías mucho, porque ellos se van a dar cuenta de dónde estás, y de toda esa babosada que estás expresando contra la ley 80-20, porque en Colombia, para tu información, la ley del trabajo protege el 90% de los nacidos en Colombia, y solamente el 10% es para los inmigrantes y los extranjeros. Así que nosotros tenemos la razón. Y no voy a permitir que nadie, que nadie hable mal de Helmy Wills. Porque Helmy Wills tiene nueve años sacrificando toda su experiencia como trabajador social para educarnos todos los días. El único día que no hace el sistema de educación es el domingo porque se lo dedica al Señor. Y eso es sagrado, el domingo es sagrado. Pero son nueve años incansables que yo misma me pregunto, ¿de dónde sacó tanta energía? Y esa energía se la dio Dios. Y este partido tiene una meta espiritual. Y este tsunami no lo para nadie. Y aquí se puede venir todo el ejército de Holanda. Este pueblo no lo para nadie. Porque aquí ustedes sacaron el plan A, el golpe de Estado parlamentario. No le funcionó. Sacaron el plan B, que fue el payasito este del gobernador. Bueno, nosotros no tenemos ni Che, no, no. Nosotros tenemos el plan T. El plan T, y te la vamos a plantar, Emily, y te la vamos a plantar, gobernador. El espíritu de Tula. Y te vas a acordar del día que naciste. Y cuántas veces lloraste. Y quién fue el que te metió la nalgada. Te vas a cortar. Y te vas a comer esta falta de respeto que le has hecho a este pueblo. Ustedes, Vendepatria, serán juzgados por este pueblo. A todos los inmigrantes que pueden ejercer el derecho al voto, este es el momento. Vamos a votar y vamos a demostrar el 19 de octubre que esta patria es de todos. Y que esto no se vende. Y que los vendepatrias son los que se tienen que ir de este país. Si tú eres Vendepatria, te tienes que ir de este país. Y no es una amenaza. Te vas tranquilo. Si no tienes dinero, te compramos el tiquete. Dinos a dónde te quieres ir. Pero aquí se va a quedar el verdadero purazaleño. El que tiene el compromiso con este pueblo. El que tiene dignidad. Y señora Emily, con dignidad sí se come. Porque esa falta de dignidad suya la va a llevar al infierno. Igualito que al gobernador. Que desde que dejó que llevaran a su pueblo, al matadero, en Boneire, no ha tenido ni un minuto de sosiego. Y como él, él está molesto por lo que le pasó a Boneire, ahora nos quiere crucificar a nosotros. Bueno, pajarito, te he hecho un cuento. No funciona aquí. Es que aquí lo que somos son guerreros. Guerreros untados de Tula. Y el plan Tula funcionó y tiene nueve años ya de estar creciendo, fortaleciéndose. Porque todos en nuestro corazón sabemos que él tiene la razón. Henry Wills tiene la razón. Este es el líder que nos va a liberar. Y tenganlo por seguro, ninguna persona me va a quitar el derecho de expresar y de ejercer mi derecho al voto el día 19 de octubre. Es sí o es sí. Y los espero a todos los inmigrantes que pueden ejercer el derecho al voto a pagar una deuda moral. Este país se respeta. Muy bien. Le acaba de hablar la agente número 28 del Partido Pueblo Soberano, Joaquín Martínez. Señor Hemingway, líder del partido. Creo que no hay muchas palabras que decir después, pero para despedirse de la audiencia, porque ya acabamos por la noche. Bueno, es simple. La semana próxima, de seguro, con el poder del Señor, estará coque acá, con ustedes, porque hay que seguir concientizando, porque el proceso concientizador no va a terminar nunca. Es dinámica. Y para mí, ya ustedes oyeron, no hay solamente una de mis veces. Hay como treinta, hay como cien, hay como diez mil, hay como treinta mil ahora. Entonces, aguántense, porque ahora la cosa se pone buena. Ahora. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En este programa Voto Latino Curazado 2012, recuerde, mañana continúa este programa, mañana tendremos un invitado del partido MAD y un invitado del partido FOR, Frente Obregón. Bueno, recuerde que Voto Latino no da consejo de voto, usted libremente debe sacar las conclusiones, quién es el líder, por quién debe votar y cuál es el proyecto de país en el cual usted merece y quiere vivir. Muy buenas noches, que Dios lo bendiga, rica o altemente, y será hasta mañana. Voto Latino 2012, una vez más estamos cerca de ti para informarte todo sobre estas próximas elecciones del 19 de octubre del 2012. Ciudadanos, recuerda que es importante salir a votar. Tienes en tus manos un derecho sagrado de influir o elegir un próximo gobierno para esta bella isla de Curazán. De lunes a viernes en Hit TV, canal 24, de 9 a 10 de la noche. Voto Latino 2012, estamos perdidos. Ciertos Unidos en Trabajo Radio. Pero antes el puro de contenido eso es fundamental lo que te viaj 우리는 de Eva Pinto now. Ciertos Unidos en tiempas de aperturas.